Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo al Laurentino, el Teacher Kino. Espero que estés muy bien. El día de hoy quiero decirte que en Prestige English Inglés Empresarial te ayudamos a desarrollar las habilidades lingüísticas en el idioma inglés hasta en un 50% en menos de 6 meses. Entonces, yo te pregunto, ¿qué esperas? ¿Qué esperas que no aprendes inglés? Porque mientras tú estás decidiendo, alguien más está tomando acción y ¿qué crees? Está dominando tu sector. Bye, bye. Gracias.